Suelta la sopa, suelta la sopa ya. Estamos de redes en Suelta la Sopa y estuvimos con Maliani Marín y nos contó una historia que conocemos muy bien todos los inmigrantes. Las depresiones y tristezas que uno vive cuando deja su país y su familia para alcanzar un sueño. Además, también la actriz nos reveló los momentos tormentosos que vivió junto a José Manuel Figueroa, quien fue su pareja. Y es nuestro plato fuerte del día. Maliani Marín nos abrió su corazón y nos contó lo difícil que fue dejar a su Cuba natal y llegar a vivir a la Ciudad de México para convertirse en lo que siempre soñó. Fue muy difícil, yo me deprimí mucho en el momento que estaba estudiando en el CEA, se me caía el cabello, a CESA se me caía muchísimo cabello, de tristeza. Encontré una gran familia en México, encontré un hogar en México, pero extrañaba mi casa. Yo creo que la tristeza de llegar a mi departamento sola, con mi colchón en el piso, porque no tenía para comprar una cama con mi colchoncito en el piso, ahí mi tele, y de repente estar enferma y ver que no está tu mamá o tu papá, o tener problemas, o enfrentarte a un lugar que no conoces, a salir a la calle y no saber ni dónde estás, las veces que me perdí, que me sentaba a llorar en la calle de miedo. Pero el tiempo pasó, y la cubana no solo logró triunfar como actriz, sino que se convirtió en una de las favoritas de las revistas de espectáculos, que reportaron todo lo que sucedió durante su romance con José Manuel Figueroa. La relación mía con José Manuel fue un noviazgo muy bonito, hubo muchas cosas que sí lastimaron en su momento, que hoy en día pues ya no lastiman, en algunos momentos trataron de separarnos y nos unieron, nosotros seguimos queriéndonos mucho los dos, el tiempo que estuvimos juntos lo quise muchísimo, tuvimos una relación bien bonita, los dos tenemos carácter fuerte, José Manuel tiene su carácter, pero yo también tengo mi carácter y lo reconozco y lo asumo, y bueno, nosotros es mejor que nos llevemos como amigos, y que nos querramos como amigos, y fue algo que se decidió, que la vida nos dijo, mira, ustedes dos, hay un dicho que dice dos narizones no se pueden besar de frente, salen a quien quiero mucho, pero híjole, oso, yo ya no lo aguantaba, mijo. Hoy la actriz está enamorada del béisbolista cubano Adrián Rivera, será verdad que la razón por la cual recientemente hizo la primera comunión, ¿es para poder casarse por la iglesia? Para mí este sueño cumplido de hacer mi primera comunión fue algo muy bonito, muy emotivo, me emocioné muchísimo, sin embargo este es un paso que yo tomé por una convicción mía de un amor, yo creo que todavía más fuerte que el de pareja, que es el amor que siento yo por Dios, entonces después de esto, bueno, las cosas que vayan viniendo, como vayan viniendo, estarán bien, pero eso es algo que hubiera hecho con o sin mi pareja. Nunca he soñado en sí con el día de mi boda, sí he soñado con el día de ser mamá, y que es algo que me encantaría, y bueno, para mí es un requisito estar casado por mi religión y por la forma que estoy educada por mi familia. Gracias Mariana por esa entrevista. A mí me da pena lo que voy a hacer ahora, porque yo sé que estamos hablando que ahora esta es una relación que fue del amor a la amistad, pero yo encontré declaraciones que dio José Manuel con referencia a Marijani, y voy a hacer textual en esto. No sé si me estás preguntando si estoy enamorado de ella o no, no he estado enamorado de ella, decía José Manuel Figueroa hace años, le tengo cariño y cuando me sale el tema a flote, como caballero trato de responder sin lastimar, sin herir, dándole su lugar, lo que es, una mujer flor, una dama. Declaraciones fuertes, ¿no? Pero tengo entendido que en esos tiempos decía que ella lo que estaba era despechada. Bueno, esas declaraciones, si no estoy mal, son del 2013, comienzos del 2013, ya después de que habían terminado. Pero también recuerdo que la misma Marijani por aquella época le preguntaban que qué sentía José Manuel por ella, y ella decía que no sabía si odio, rencor, amistad. Pero fíjate que lo más importante de todo esto es que el tiempo cura todas las heridas, por supuesto, hoy en día, Marijani y José Manuel tienen una amistad entrañable, y yo me acuerdo mucho de aquella pelea que hubo en algún momento en una reunión, no sé si se conocieron cumpleaños de Marijani. Fue un cumpleaños donde llegó José Manuel y llegó la mamá. Y se peleó con Pablo Montero, y hubo todo un rollo, un mitote. No, esa fiesta estuvo buenísima. ¿Estabas a día en día? No, pero me contaron. Sí, Marijani. Y ahí te va la cosa, resulta que yo cuando llego acá a Miami como mexicana, a veces los cubanos hablan tan fuerte, y Marijani es cierto, es una mujer fuerte, no, es esta que sabe lo que quiere, que sabe a dónde va, y también José Manuel tiene su carácter. Con eso de que dos narizones no pueden estar juntos, qué bueno que, Jorgito, tú jamás te buscaste una narizona, ¿no? Porque te hubiera costado otra vez. No, de verdad, vean la nariz de Jorge Bernal. Aunque ella se refería al carácter en ese momento. Me encanta que como inmigrante le abrieron las puertas en México, la verdad es que lo ha hecho y lo ha hecho muy bien, y te mandamos muchos besos, Marijani, que te va la carrera muy bonita. Una historia, una historia además, por cierto, con la que nos podemos identificar mucho, si no me refiero, por supuesto, a esta de amor y desamor. ¿De José Manuel? Me refiero a esto de que llegas a un país, por supuesto, duermes de repente con un colchón en el piso, a todos nos ha pasado. Pero no nos vayamos a echar cuentos, todos nos hemos enamorado y desenamorado, y hemos estado despechados al punto que nos preguntan por alguien, y uno pone cara de, no quiero saber de él. ¿Estás diciendo mi nombre, Caro? No, chica. Están hablando porque en la cuarta conversación me mencionó un ex cual Manuel, y yo dije, no, no, no. Por cierto, ustedes dos conocen a José Manuel, ¿verdad? Ah, no, pero... Chicos, chicos, escuchen algo, escuchen algo, ¿qué dijo José Manuel Figueroa cuando le preguntaron acerca de ella? Dijo, le preguntaron, ¿cómo te fue en su relación? Dijo, mal, y ya ni la recuerdo. Ah, no, 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 no.